Música Con carácter general toda la regulación del personal estatutario le hace, la hace la Consejería de Sanidad y el malentendido ha surgido porque cuando las responsables de función pública han explicado que afectaría a todos los trabajadores algunos sindicatos han entendido que en la orden de la Consejería de Hacienda se iban a incluir todos los trabajadores eso no puede ser que la Consejería de Hacienda no es competente en regular el régimen estatutario y si lo es la Consejería de Sanidad Un beneficio de estas características tiene que afectar a todos sus trabajadores no tendría ningún sentido excluir a los estatutarios cuando en un mismo centro sanitario, por ejemplo, conviven funcionarios laborales y estatutarios Lo principal es que el fondo de la cuestión es que esto se va a aplicar a todos los trabajadores de la Junta incluidos, lógicamente, los profesionales con vinculación estatutaria ¡Gracias! ¡Gracias!